No eres como tú Como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve en sí En sí, un espíritu de amor, de amor y de verdad De amor y de libertad, de amor y santuidad Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Qué hermoso público tenemos hoy Mi nombre es Cordelia Durango Y tal vez me recuerden por mi participación en Malvada y Pendeja Y también en esta puesta en escena Las mujeres barbornas también sabemos amar Y esta canción que acaban de escuchar Va dedicada a todas esas mujeres que alguna vez se han enamorado de algún patán Hace ocho años yo no me enamoro de uno Gracias a una hermosa mujer llamada Bárbara Durango Sí, amigas, soy lesbiana Y gracias a ella estoy esta noche aquí Con tacones y peluca cantándole a todos ustedes Así que yo les invito, amigas, a que se alejen de todos esos hombres patanes Y vivan su vida como ustedes quieran ¡Muchas gracias! Yo diseño los vestuarios y todos los looks que hacemos nosotros Yo estudio el diseño de modas Para mí también el drag es una forma de emplear y de liberar toda la información que recibo Creo que cuando algo está hecho a mano tiene un valor especial Porque la persona que lo está haciendo está dejando en esa pieza algo que le pertenece Porque yo recuerdo a mi abuela tejiendo o bordando Y cuando yo lo intenté hacer me fue negado porque yo era varón Y me dijeron, no, es que las mujeres son las que tienen que hacer eso Tu hermana es la que puede hacerlo, tú no puedes porque tú eres hombre Estoy demostrando a mí mismo que todos podemos hacer cuanto queramos Y que no necesitamos y no dependemos de nuestra genitalidad para hacer las cosas Yo no estoy seguro si los roles han sido impuestos por la sociedad La sociedad los ha aceptado Y ha sido utilizado esa forma de pensamiento para controlar y para someter Por ejemplo cuando las mujeres empezaron a utilizar pantalones Que no se les permitía Una mujer con pantalones era algo escandaloso Espero y aspiro a que en algún futuro el travestismo sea considerado como algo más Que no sea extravagante Y no me refiero a la apariencia Me refiero a la reacción Porque en ese momento vamos a entender que las prendas no tienen género Ni las prendas, ni las actitudes, ni las acciones No tienen género El género es una idea El género está en nuestras cabezas, no en nuestros cuerpos Tenemos la capacidad, el derecho y la obligación de decidir sobre nuestros cuerpos Podemos diseñarlos, podemos crearlos debido a que son solo una idea Si se nos acaba el hilo, ocupamos más Yo no vi nunca Entonces en ese sentido Para mi si es un reto poder entender que es eso Que es eso de ver Yo creo que sí lo voy a llegar a entender Pero no lo voy a llegar a comprender Tal vez lo voy a entender desde un sentido teórico práctico Para hacer que una imagen tenga más espesor o más composición Pero no estoy seguro de llegar a entender qué es la luz Sé que es una cosa importante Dentro del proceso de la foto Porque la foto es luz Es una cosa que devora luz Y que tienes que saber matizarla Yo creo que la luz es lo que le da la composición a las cosas Al final del día yo creo que es importante Porque si no, ni tú me podías contar cómo son las cosas Ni yo las podría entender No había como una forma Estás acostumbrado a construir tu vida cotidiana No con los ojos Y a través de procesos de relación Yo no puedo tocar la punta del árbol Que está aquí enfrente Porque no tenemos una super escalera Entonces siempre tengo que usar Una relación entre algo que sí pude tocar Como una maqueta Ya cuando salgo y de repente estoy mucho tiempo Sin muchos sonidos Pues como que se convierte en un espacio sin estructura Son elementales Si no hay sonido No entiendes la composición de tu espacio Yo creo que sí disfruto mucho como el sonido panorámico de mi ciudad A que suena mi ciudad Porque es una cantidad increíble de sonidos indefinidos La ciudad va como dirigiendo su construcción a lo visual También las tecnologías atadas Van dirigidas hacia el oído Por lógica Bueno, yo me apoyo en mi vida cotidiana En lo que hago en el trabajo Hasta para hacer alguna foto Pues en el oído En primer, para la composición de la imagen Tienes que estar muy al pendiente Como de Cómo suena el espacio en el que vas a tomar tu foto Para ver si estás como en un lugar cerrado O en un lugar abierto O muy alto O a ras de piso Después pues Pues bueno Como no puedes controlar Como el obturador O el proceso de dar el flash Con la vista Tienes que estar como muy atento A qué suena la cámara La velocidad con la que el obturador abra Pues te va a dar como respuesta Si el lugar tiene mucha o poca luz Entonces sí Ahí sí se convierte en un factor bien Tan importante el oído Creo que es lo que te permite la foto Se convierte en un conversatorio Entre que Bueno Cómo tú construyes tu realidad Y cómo la construyen los demás El sujeto metropolitano está como sumergido Dentro de su propia locura Y si no estuviera loco No podría vivir Como en un sentido Como de anonimato En esta ciudad Música 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 Gracias por ver el video.